7 de la mañana con 29 minutos, gracias por seguir en la sintonía de la primera edición de Noticias Avia Yala. Y se lo veníamos anunciando porque Avia Yala, un continente de culturas, amplía su programación y se viene una nueva propuesta que de seguro usted va a poder disfrutar los fines de semana, esos domingos que usted se queda en casa. Sí, y el personaje quien va a conducir este nuevo programa, este nuevo proyecto, usted de seguro lo conoce, usted de seguro ha hablado, ha charlado con él, ha conocido sus ideas que quiere plantear en nuestra ciudad de La Paz. Y claro, también proyectos que se quieren viabilizar no solamente aquí, sino proyectar en todo el país. Permítame saludar a nuestro invitado en esta mañana porque está con nosotros, César Dottweiler, a quien le damos la cordial bienvenida. César, un gusto tenerte. Alisson, muchas gracias, muchas gracias a Avia Yala por la invitación y también por serme un espacio para poder generar un programa que tiene la idea, el concepto de que sea un programa muy participativo donde la sociedad en general, nuestros vecinos y nuestras vecinas, la juventud, las personas que hacemos la ciudad, porque la ciudad la hacemos las personas, tengan la oportunidad de participar y crear, diseñar la ciudad que estamos soñando. Normalmente al ciudadano se lo toma en cuenta solamente cuando se está en campaña, cuando se le escucha la voz y dice, bueno, sí, vamos a hacer lo que usted opina, lo que usted cree, lo que usted está soñando, sí, lo vamos a tomar en cuenta, está tomado en cuenta nuestro programa de gobierno, pero pasan las elecciones y luego el ciudadano queda desplazado y prácticamente se lo escucha casi, casi nada, por decir, no se lo escucha. Entonces, ahora lo que estamos pretendiendo a través de este nuevo programa, en un formato de entrevista, en un formato muy participativo, que va a salir desde este domingo 15 a partir de las 17.30 a través de la televisión y por Facebook Live, la idea es que podamos conectarnos con la sociedad a través de diferentes segmentos, a través de diferentes formatos, para que podamos escuchar la voz del ciudadano y esa voz del ciudadano también pueda ser replicada, remitida a las diferentes autoridades para que puedan tomar en cuenta sus ideas y sus propuestas. César, ideando mi ciudad, ¿cómo nace este proyecto como tal de programa? Porque, claro, en la posición de candidato, en otras posturas, ya sabemos lo que César Don Wilder quiere hacer con la ciudad de La Paz, pero claro, ahora reflejarlo en un programa, como que dice, bueno, ¿y cómo va a ser este formato? ¿En qué consiste? ¿Cuál va a ser como que ese picantito que va a marcar la diferencia? Bueno, el programa nace de muchos cafés, de muchas charlas, con amigos, con familiares, en casa, dialogando sobre qué está sucediendo, no solamente en la ciudad de La Paz, porque no es un programa solo para la ciudad de La Paz, sino las ciudades de Bolivia. ¿Dónde está esa planificación? ¿Dónde está esa visión? Ideas que transmiten las personas. ¿Por qué no hacemos las cosas de esta manera? ¿Por qué no las hacemos de esta otra manera? Y sabemos que son muy buenas ideas. Entonces, lo que hemos dicho, ¿por qué esto no lo transformamos en algo más amplio? Para que podamos escuchar la voz de casi todos los vecinos que tengan sus ideas, sus propuestas, sus problemas, y a través de esa participación, de esa acción participativa, podamos generar propuestas, ideas para mejorar las condiciones de la ciudad. Reitero, las ciudades las hacen las personas, y si a las personas no les das la oportunidad de que puedan diseñar su ciudad, les podemos estar diseñando una ciudad que les pueda malograr la calidad de vida. Las ciudades en Bolivia tienen un alto deterioro en su calidad de vida, eso lo tenemos que decir. Ya venían construyéndose de esa forma, sin una visión, sin una planificación, para mejorar la calidad de vida, de personas que habitan estos espacios urbanos, que las llamamos ciudades, que el año 2025 el 65% de la población va a estar viviendo en espacios urbanos, en ciudades, y que si no las hemos planificado, si no las hemos creado, no las hemos diseñado en función de lo que necesita la gente, pues vamos a deteriorar su calidad de vida. Ahora César, ¿pero qué es lo que vamos a mostrar en el programa? ¿Cuál va a ser ese condimento? Que el programa va a llevarse a cabo los domingos. ¿Qué es lo que va a hacer que la población en general diga, voy a ver el domingo, voy a ver a César en otra faceta, ya como presentador, como conductor de este programa? ¿Qué sectores va a haber? ¿Qué es lo que se va a mostrar? Me imagino, no sé, problemáticas, soluciones. Así es, son muchos segmentos. El principal segmento es el de la opinión ciudadana. Nuestro equipo de producción va a salir a las calles a hacer algunas consultas, preguntas específicas sobre la temática de la semana, porque el programa va a tener temáticas semanales. Entonces salen a hacer las consultas en las calles, las personas van a poder participar vía redes, vía WhatsApp, vía Facebook, van a poder remitirnos sus videos y ese segmento se llama Así Opinamos. Así Opinamos. Es el segmento principal. Pero también tenemos otro segmento que se llama Mi vecino tiene un problema. Y ese es el segmento en el que el vecino tiene que mandarnos su videito del problema que tenga en la calle, que su luminaria no le funciona, que tiene un hueco en la calle, que no le presta un buen servicio de salud, que la escuela está cerrada. No sé, el problema que tengan lo puedan narrar en un videito que no pueda excederse de los dos minutos para que puedan hacerlo llegar al programa. Otro segmento se llama Tus Ideas, Súmame. ¿Esto qué significa? Que muchas personas ven que hay un problema, pero también consideran que tienen una solución. Entonces ahí también les planteamos en dos pasos. Primero tienen que decirnos cuál es el problema y cómo le afecta al ciudadano. Por ejemplo, muchos baches en la ciudad y yo soy taxista y se me está arruinando mi coche. Ese es el problema, los baches y cómo le afecta. Se está arruinando mi coche. ¿Y cuál es la solución? Porque ahí tiene que venir el paso uno, plantea la solución, perdón, el problema y después plantea la solución en el paso dos. Luego tenemos otras ciudades, en otras ciudades. El segmento que hace un benchmarking, es decir, una copia. ¿Qué están haciendo otras ciudades que vale la pena tomar en cuenta para nuestras ciudades? Son ciudades ejemplares o han hecho alguna actividad o alguna acción o tienen un programa, un proyecto, un plan que vale la pena copiarlo y considerarlo. A Bolivia la han copiado, a La Paz la han copiado con los teleféricos, lo están copiando, ¿cierto? Esto es lo mismo que nosotros deberíamos hacer de otras ciudades. Lo que están replicando, lo positivo y que se puede implementar en otras ciudades. Correcto. Pero también hacer las denuncias, porque es importante, César, hacer las denuncias de las falencias que también tienen otras ciudades en cuanto, no sé, al transporte. El transporte público, no solamente en La Paz, sino en todo el país, es muy criticado. Y hay personas que tienen muy buenas ideas para encontrar esa solución a esas falencias. Eso, ahí es bueno hacer una aclaración. El segmento de mi vecino tiene un problema, es el segmento donde el ciudadano va a poner a conocer sus problemas. Y reitero, no solamente es para la ciudad de La Paz o la ciudad del Alto, es para, a nivel nacional, el programa es a nivel nacional. Lo hacen conocer su problema. El otro es, tenemos una idea y queremos proponerla, ¿sí? Tus ideas suman. Entonces, tienes un paso uno, planteas cuál es el problema y cuál es la solución. Este otro segmento, el de en otras ciudades, es de otras ciudades del mundo. ¿Qué están haciendo en el mundo para mejorar las condiciones de vida de sus ciudades? Y que nosotros podríamos traerlo y replicarlo para ver en qué condiciones, por supuesto, considerando las características propias de cada ciudad, vale la pena tomar en cuenta estas iniciativas que están tomando en otras ciudades. Pero también tenemos, por ejemplo, el segmento de las noticias, ¿sí? Noticias urbanas. ¿Qué significa esto? Vamos a recopilar las noticias más importantes de cada semana que tengan que ver con la ciudad. Y si es una noticia positiva, por supuesto, la vamos a calificar como nota positiva. Pero si es una noticia negativa, entonces también tendrá su calificación de negativa. Esto para que estemos enterados de lo que está sucediendo en nuestras ciudades, pero principalmente, y son quienes nos están viendo, es un programa que abre las puertas para que la opinión ciudadana sea escuchada, sea considerada y también sea remitida. Porque lo que vamos a hacer es recopilar, digamos, las ideas que están planteadas para la ciudad de La Paz y las mandaremos a las autoridades municipales, al Ejecutivo Municipal, al Consejo Municipal. Si son ideas para Santa Cruz, lo propio. La idea es que esto pueda generar un movimiento ciudadano que después se traslade a unas jornadas. Porque la idea es, además del programa, debe tener unas jornadas por las ciudades donde se planteen trabajos participativos, talleres participativos, que permitan a los ciudadanos participar en la construcción de la ciudad que están soñando. Por eso el programa tiene justamente ese eslogan, construyamos la ciudad que soñamos. Ahora, César, ya hablando un poquitito también en el tema personal, lo decía, entre cafés, entre charlas, nace esta propuesta de hacer el programa. ¿Se pensó desde un principio de que el presentador, el conductor, sea César, o se habló de otra persona? Porque, ¿te veías conduciendo un programa? Bueno, no era la idea, ¿no? O sea, no me veía conduciendo un programa, me veía en otra faceta, pero fueron las personas las que me fueron invitando, dando esta idea, de decir, ¿por qué no generas un programa de esta naturaleza que conecte con la población y que de alguna manera se puedan generar ideas desde el ciudadano para que puedan mejorar las condiciones de la ciudad? Y, bueno, estoy ahora muy contento, te lo digo verdad, estoy emocionado, se viene ya el lanzamiento este domingo. Bueno, como todo, ¿no? Siempre hay algo de nervios, pero hay que saber controlarlos. Pero creo que va a ser algo sustancial. Muy pocas veces le damos la oportunidad al ciudadano para que pueda opinar y creo que a través del programa, que además, como tú decías, tiene que tener su picantito, va a tener un segmento de humor, queremos que sea algo interesante, divertido, y que en esa hora de la programación la gente pueda, primero, divertirse, pueda además aprender, pero principalmente pueda opinar, hacerse escuchar, hacer saber de cuáles son sus necesidades, sus sentimientos, sus pensamientos, sus ideas. De las ideas, ¿sí? De las ideas nacen estos sueños y de los sueños nos permite hacer planificación. Y, lamentablemente, nos está faltando muchísima planificación para mejorar las condiciones de vida de las ciudades en Bolivia. Así que creo que va a ser un gran aporte desde la televisión, desde este espacio, para que junto con los vecinos, junto con los ciudadanos, podamos construir las ciudades que soñamos. Bueno, pues, César, yo quiero felicitar, darte la bienvenida a la familia de Avia y a la televisión con esta nueva propuesta y, obviamente, desearle lo mejor de los éxitos. Por favor, hagamos la invitación, el horario, cuánto va a durar el programa, desde cuándo ya vamos a poder disfrutar de esta nueva propuesta. Bueno, este fin de semana, este domingo 15, arranca el primer programa de Ideando Mi Ciudad. Construyamos la ciudad que soñamos. Es un programa para ti. Es un programa que vives en las ciudades, que tienes necesidades, tienes sentimientos, que tienes problemas y que quieres aportar. Y que muchas veces esas tus ideas no son escuchadas. Ahora tienes este espacio. Hay muchos segmentos. El segmento de ideas que suman para que tú puedas hacer propuestas. El vecino tiene un problema, para que tú puedas manifestar tus problemas. La parte del video divertido, para que si tienes un video de la ciudad que sea divertido y lo quieras compartir, los romandes. Y así hagamos, de alguna manera, muy participativa, una construcción de la ciudad que todos los bolivianos nos merecemos, porque vivimos en estos espacios que a veces nos están afectando la calidad de vida. Y creo que en comunidad, en conjunción, con ideas participativas, con ideas innovadoras y proactivas, podemos mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos que vivimos en ciudades. Así que es este espacio, este domingo 15, a partir de las 17.30, 5.30 de la tarde. Todos los domingos estaremos a través de Avialala y a través de Facebook Live. Síguenos para que podamos compartir contigo todas estas ideas. César, el programa no ha empezado, no ha salido al aire y ya tiene repercusiones porque ya están enviando mensajitos, efectivamente, a nuestra línea de WhatsApp, 72867, donde nos envía mensajitos y dice, excelente noticia, muchas felicidades a Avialala y a César Dottweiler con ese nuevo programa. Hacía falta que escuchen al ciudadano y hagan algo por la ciudad. ¿Ves? Ya está la gente, entonces, a la expectativa de saber lo que va a pasar este domingo 15 a las 17 horas para que disfruten la nueva programación de Avialala Televisión. Sí, ideando mi ciudad, un programa, una propuesta donde usted va a participar, donde usted va a poder hacer ese reclamo, pero también va a poder felicitar las cosas positivas que pasan en la ciudad maravillada. Recuerde que es un programa a nivel nacional. Usted también puede hacer la queja desde donde se encuentre, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Potosí, Oruro. Desde los nueve departamentos va a poder disfrutar porque la cobertura de Avialala es a nivel nacional. César, toda la mejor suerte y la mejor energía que te sea para mucho y que el programa perdure. Muchas gracias. Gracias a toda la ciudadanía por su apoyo, por generarme estas ideas, por apoyarme también en este primer paso, pero principalmente un agradecimiento especial a Avialala que nos ha abierto las puertas para que podamos llegar a nivel nacional con este programa Ideando Mi Ciudad. Los espero este domingo a partir de las 5.30. Muchas gracias. No se pierdan el estreno, 7 de la mañana con 44 minutos, Ideando Mi Ciudad. Estrenó este domingo 15 de mayo a las 17 horas. Continuamos con mucha más información. Vamos inmediatamente con nuestro compañero, Milton Guzmán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!